¡Angélica Gómez! ¡Porque el campeón de regalos de esta reina! ¡Siempre pensando en su gente! ¡Siempre pensando en su público! ¡Angélica! ¡Angélica Gómez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Ay, bebida! ¡Ahora! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Agarra! ¡Irri Gairas! ¿Dónde están los hinchas de Angélica Gómez? ¡Los hinchas de Angélica Gómez! ¡Los hinchas de Angélica Gómez! ¡Un grito! ¡Ahí está! ¡Hoy nuestra reina Angélica! ¡Está regalada! ¡Vamos! ¡El director! ¡El director! ¡El director! ¡El director! ¿Dónde está? ¡Por favor! ¡Que venga el director bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Un santo! ¡Un santo! ¡Venga, venga! ¡Por aquí! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡El salto de oro! ¡Señores! ¡Santo de oro! ¡Para Casavir, hermanos! ¡El salto de oro! ¡Para Casavir, hermanos! ¡Pásale, pásale! ¡Para ustedes! ¡A nombre de nuestra reina, papá! ¡Llódate! ¡Abrázale nuestra reina, por favor! ¡Abrázale! ¡Tu reina, mi reina, nuestra reina! ¡La artista más humilde! ¡La artista que respeta! ¡Señores! ¡¿Dónde están los hinchas de Angélica Gómez? ¡Los hinchas de Angélica Gómez! ¡Hazundrino! ¡Muévete! 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 ¡Para mis amigos! ¡Las cámaras de Huancasur TV! ¡Gracias, chicos! ¡Ahí! ¡Muévete! ¡Una muertecita a las mujeres! ¡Una muertecita a las mujeres! ¡Atención! ¡La BNH de Perú! ¡De la vida de la BNH de Perú! ¡Legresarán a los número uno! ¡Legresarán a los número dos! ¡Una BNH de Perú! ¡Besatón! ¡Súper sonido de Perú! ¡Nuestra reina internacional! ¡Angélica Gómez! ¡Agarre! ¡Muévete! 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 ¡Los hinchas de Angélica Gómez! ¡Arriba los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí están ganando las chicas o los chicos! ¡Los chicas un grito! ¡Los varones un sirvido! ¡Aquí están nuestra gente que va a ir a Santiago! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban todas las cámaras! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Gritia Gómez! ¡Sube las cámaras! ¡Al escenario! ¡Ahora! ¡Aquí está dessus! ¡Epentacular de... ¡Corna! ¡Sue virca! ¡Hermanos! ¡Winca Belichanos! ¡Winca Belichanos de oro! ¡Uh! ¡Vivida! ¡Qué linda! ¡Cuidado donde caes! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Una vuertecilla a las mujeres! ¡Una vuertecilla a las mujeres! ¡Mamacita, muérete! ¡Una guapiadita! ¡Una guapiadita! ¡Una guapiadora! ¡Una guapiadora! ¡Gapiadora! ¡Gapiadora! ¡Una guapiadita! ¡Las mujeres! 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 Aquí están mis chicos, destaco Real Sociedad de Ríguez La nueva institución Virgen de Lourdes del Servicio de la Libertad Angelina Venturano ¡Se vienen los regalos! ¿Quién quiere regalos? ¿A dónde? ¿Aquí o allá? ¡Las mujeres! 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 ¡ Gracias a la bandería Estilos Tenemos los dos cantados Vamos a dar a la persona más bailarina A la persona que toma más A la persona más altavera Pero ya saben, ya llegó La bandería Estilos con su regalo, chicos Prepárense, ¿quién se llevará? Alguien se llevará, ¿no es cierto? Alguien se llevará, ¿no?